Incluir no sólo significa poner dentro de, inclusión es compartir un compromiso, una responsabilidad, metas y por supuesto logros. Con este tema estamos aquí en el Ateneo Universitario en Pachuca, esto es CUNA HGO, aquí nacen los campeones. CUNA HGO Iniciamos esta emisión de CUNA HGO con el tema de la inclusión y estamos con directivos del Ateneo Universitario. Doctor Hugo Flores, director del plantel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias y también... Muy bien, muchas gracias a ambos y bueno, decíamos al inicio de esta emisión que incluir no sólo poner dentro de, sino es compartir un compromiso. ¿Cómo es que deciden compartir este compromiso con personas con discapacidad? Bueno, desde la necesidad de que nosotros mismos vimos, al ver que muchas veces cuando hablamos de deporte, únicamente decimos aquellas personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, pero también todas aquellas personas que por X o Y razón, si hubieran algún accidente, que hacían deporte, las dejan afuera. Es cuando nosotros decidimos hacer esta carrera y no solamente incluir a las personas sin discapacidad, sino también aquellas que las tienen. Y algo igual que veíamos era la importancia de premiarlos por este esfuerzo. Otras carreras que se hacen por personas con discapacidades únicamente son premios de primer lugar. Entonces nosotros fuimos más allá y decidimos también dar premios a segundo y tercer lugar, porque si se estaba premiando a personas sin discapacidades, ¿por qué no a ellos? Si ellos día con día nos muestran que son personas que tienen respeto, tienen derechos, y ¿por qué no también tienen ese entusiasmo de vivir? ¿Y por qué no premiar ese esfuerzo? Pues por eso que decidimos hacer la carrera. Muy bien, y esto además de una determinación directiva implica también movimientos administrativos. Entendemos todo lo que conlleva hacer una carrera, desde los permisos, el contacto con organizaciones y demás. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Bien, pues ha sido no tan fácil, porque realmente es trabajo realmente de todos. Pues gracias a las fundaciones que nos están apoyando también, que van a participar con nosotros, como es Rueda Conmigo, que es una persona con discapacidad, el presidente Moisés, que está con nosotros al pie de cañón. Entonces también agradecemos esa parte, a los patrocinadores y todo, por estar en este proceso, ya que pues no se da a conocer este tipo de eventos, y es muy importante que toda la gente con alguna discapacidad no pase desapercibida, al contrario, esté siempre como todas las personas, y pues agradezco todo el apoyo a todos los patrocinadores, como bien lo menciono, y también al director general, que es el doctor Marco. Muy bien, y bueno, todo esto implica también movilizar diferentes apoyos, aparte de instituciones, fundaciones, autoridades para garantizar la seguridad de quienes participen en la competencia. Así es, desde que se nos planteó la idea de la carrera por parte del coordinador de terapia física, pues sí nos dimos a la tarea de movernos, como ya dijo la licenciada Midori, de ver con qué asociación acercarnos, con quién hacer los patrocinios, y también la parte de la chica de promoción fue directamente, ¿sabes qué necesitamos esto? Necesitamos ambulancia, necesitamos que se deshace las rutas. Acercarnos a las autoridades pertinentes para ver en qué forma nos podían apoyar, para que nos dieran estos permisos necesarios, para que podamos llevar a cabo esta carrera. Porque creo que sin esos apoyos cualquier idea que se plantee queda en el aire. Entonces es muy importante siempre gestionar en los lugares correctos para poder tener los apoyos que se necesitan. Muy bien, y bueno, entendemos que es una experiencia inicial en este sentido, así es que pues eso complica todavía más las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que también estamos muy emocionados porque casi no se van a conocer por lo mismo en una carrera con personas con discapacidad. Entonces pues igual es algo que nosotros como una universidad queremos brindar a la comunidad ese apoyo y pues sobre todo a las personas con discapacidad. Muy bien, y bueno, se organizan este tipo de actividades, felicidades por ello, pero ¿estaremos lejos todavía de una sociedad verdaderamente incluyente? Creo que a lo mejor sí estamos un poco lejos todavía, pero creo que el compromiso inicia desde estos pequeños detalles que estamos haciendo. Pongo otro ejemplo, cuando hablamos a lo mejor de actividades con discapacidad, adultos mayores que no son involucrados dentro de la misma sociedad porque pensamos que ya no son funcionales, creo que el grano de arena lo tenemos que poner nosotros como personales, ¿no? como gente con licenciaturas, dar ese ejemplo de que no porque tengan una especialidad, no porque sea un adulto mayor, ya no son funcionales. Creo que cualquier persona tiene este grado de importancia, que sin importar lo que seamos, lo que tengamos, podemos aportar algo a la sociedad. Y a lo mejor, no te estoy diciendo que va a ser el día de mañana o en un mes, pero creo que estos pequeños detalles, hacer una carrera con inclusión, acercarnos a las asociaciones o que los mismos alumnos que nosotros estamos formando se hagan conscientes de la importancia que tienen las personas, sin importar las carencias que tengan, creo que a la larga podríamos hacer un mejor México o un mejor, no vamos a hablar, simplemente un mejor Hidalgo. Muy bien, y bueno, se excluye lamentablemente no solo a personas con discapacidad, muchas veces las mujeres también son objeto de exclusión. ¿Es difícil para una mujer ser directiva de una institución educativa? Pues sí, sí es un poco difícil, pero pues todo se puede lograr, entonces con el apoyo de todo el equipo de Ateneo podemos lograr muchas cosas y pues esto es muy importante para la institución, ya que es un trabajo en equipo y sobre todo pues las mujeres sobresalimos en esta parte. Sin duda, sin duda sobresalen las mujeres. Y bueno, esto será un parte de aguas, un parte de aguas, perdón, a partir de aquí, ¿habrá otras actividades con esta temática? Efectivamente, nosotros lo que queremos es que esta carrera hacerla de forma anual, no dejarla únicamente como un intento, ¿no? A lo mejor sabemos que de antemano, como cualquier primer proyecto puede tener algunos fallos, pero sí es continuar con ella, salir adelante para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad vean que hay gente que está importando para ellos, ¿no? Además, igual tenemos planeado otro tipo de jornadas a lo largo del semestre, tanto para apoyar a la sociedad, apoyo a escuelas, ¿no? Porque intentamos eso, no únicamente ser una universidad que se dedique a formar, sino también brindarle algo a la sociedad, porque creo que si estamos aquí, es por ellos. Muchas gracias, pues, algo que deseen agregar. Pues, gracias a todos, como lo comentaba hace un momento, y gracias a los patrocinios, a las fundaciones que están, pues, ya inscribiéndose, y, pues, también, como lo comentaba el director, el apoyo a esta sociedad hidalguense es ofrecer un servicio, pues, por ejemplo, de todas las licenciaturas que tenemos, que, pues, pronto se darán a conocer. Algo más, director. Bueno, más que decirles que los esperamos aquí el próximo domingo, para dar arranque a esta carrera a las ocho de la mañana, y, sin importar quiénes seamos, creo que todos somos hidalguenses y a todos nos corresponde dar este grito de arena para aquellas personas con discapacidad. Pues, muchas gracias a ambos directivos de esta institución. Nosotros seguimos aquí, en CUNA HGO. Estamos con Moisés Pelcastre, él es presidente de la asociación Rueda Conmigo. Moisés, muchas gracias por estos minutos para CUNA HGO. No, pues, muchas gracias a ustedes, igual, por la invitación, y, sobre todo, gracias, igual, por el espacio para poder dar a conocer ahorita los pormenores de la carrera. Muy bien, Moisés, antes de entrar en materia de esta carrera que tendremos este fin de semana, platícanos, por favor, a qué se dedica esta asociación que tú encabezas. Bueno, la asociación a la cual yo presido, pues, es una asociación sin fines de lucro, que tiene como objetivo capacitar a las personas con discapacidad motriz en el buen uso del manejo de silla de ruedas. Para ello, pues, igual contamos con atención psicológica, igual a con cuotas de recuperación, y también lo que la asociación hacemos es ir a dar conferencias a las escuelas, a todas las instituciones de gobierno, llevando, igual, talleres vivenciales para concientizar en el tema de la cultura de discapacidad y el respeto. Muy bien, pues, tú tienes una necesidad, pero, ¿cómo surge la idea de compartir lo que tú sientes, lo que tú vives día a día para que otras personas puedan llevar mejor esta misma necesidad? Claro, sí. Mira, la necesidad surge a raíz de que aquí en el Estado de Hidalgo, cuando yo me accidenté, yo buscaba instancias, yo buscaba, pues, personas que me pudieran apoyar en esto y no había. Simplemente yo me sentía solo. ¿Y qué fue lo que hice? Pues, iniciar con este proyecto que se llama Rueda Conmigo. Ya tenemos aquí en el Estado de Hidalgo ya seis años, pero fue a raíz de la necesidad de, pues, mi necesidad de querer ayuda de una persona que igual estuviera en mi situación, pero no la había. Ahora te agradezco a Dios, ya lo hay. Muy bien, acabas de mencionar que te sentías solo. Justamente una persona, cuando cambia su situación a raíz de algo así como un accidente, se siente aislada, fuera del resto del mundo, ¿no? Yo creo que sí, meramente por temas de cultura, porque antes de vivir yo lo que es la discapacidad, de por sí no hay todavía el tema de cultura. Nos falta mucho, nos falta mucho saber que una persona con discapacidad la única limitación, pues, es no caminar. Pues, de ahí un fuera puede desenvolverse en la sociedad, pues, trabajando en una vida, en la sociedad como tal, desenvolverse y derribando las barreras arquitectónicas. Que es una de tantas, ¿no? La barrera más fuerte está en la mente de muchas personas y es algo muy difícil. Sin embargo, ha habido avances. Se dice que ha habido avances. Tú, desde hace seis años con esta asociación, ¿lo percibes así? Sí, yo digo que sí. Antes, cuando salíamos a la calle, el grupo de personas, de mis compañeros, veíamos que nos veían, pero nos veían así como que, ¿ahora qué hace ese grupito juntos, no? Ahora ya no, o sea, ahora ya van, oye, te puedo apoyar, hasta la misma gente, oye, espérate, ese lugar no es para ti, es un lugar reservado para personas con discapacidad. Ahora, al respecto, ya vemos que ya va, la sociedad ya va cambiando el tema de mentalidad, el tema de cultura. Sí vemos que hay un cambio, sí lo vemos. Muy bien, Moisés. Y el deporte, sin duda, pues es una ventana muy importante para lograr los objetivos de ustedes. Tanto esta inclusión, como el poder tener un mejor estado de salud, dado, pues, al estado en el que normalmente pasan sus días, es decir, necesitan alguna actividad física para tener un mejor estado de salud y necesitan mostrarse a la sociedad para que esta sociedad lo siga incluyendo. Claro que sí, y algo que tú tocas muy bien, el punto es de, hay que movernos para activarnos. Cada músculo que tengamos, hay que moverlo para que se siga fortaleciendo y no se atrofie, ya que nosotros estamos más de 10 horas sentados. Sí, o sea, el movimiento es indispensable, la actividad física es indispensable. Es por eso que asistimos a las carreras que se realizan aquí en el estado. Y también como otro eje, igual que tenemos en la asociación, tenemos un equipo de básquetbol que, pues, tiene miras representadas al estado. Muy bien, y este equipo de básquetbol ya está entrenando, ya se está preparando para algún evento en particular próximamente. Ahorita, como tal, lo estamos estructurando, tenemos un profesor con más de 25 años, con experiencia, él ha representado, pues, a México en varias ocasiones, es una persona que tiene mucha experiencia en esto, y por lo tanto estamos abajo, a su tutela del profesor Ricardo. Moisés, y bien, pues, hay asociaciones, agrupaciones, instituciones, escuelas, como este Ateneo Universitario, que se involucran en realizar actividades como la de este fin de semana. ¿Qué opinión te merece eso? Pues mira, yo sinceramente lo aplaudo, porque una institución que tenga el interés de hacer una carrera inclusiva, da mucho que decir de esa universidad, porque sinceramente podemos ver que hay otras instancias que, pues, ni nos toman en cuenta. Esta carrera atlántica por la inclusión tiene un objetivo que es número uno, que la sociedad vea que Ateneo es una universidad incluyente. ¿Por qué? Porque no nos está dejando afuera como la mayoría de las carreras que hacen, ellos están respetando la categoría de rama varonil y femenil, y ambas con sus tres premios. Cuando antes, sinceramente, pues nada más hay un premio para el primero que llegue en silla de ruedas. Y no, aquí es verdadero, la carrera es verdaderamente incluyente. Pues un punto muy importante, efectivamente, en algunas competencias, y no sólo para silla de ruedas, también para otro tipo de discapacidades, incluso para corredores convencionales, pues muchas veces son muy distantes las premiaciones entre las diferentes ramas, es decir, no se incluye efectivamente a todo el grupo de corredores en las mismas posibilidades. Moisés, ¿Algo que desees agregar? No, pues, quiero felicitar aquí a la universidad, y pues obviamente nos vemos el domingo a las ocho de la mañana para correr. Muy bien, pues ahí estaremos temprano. Muchas gracias, Moisés Pelcastre, presidente de la asociación Rueda Conmigo. Canal 6 es la frecuencia local de TV Cable Hidalguense, una empresa joven que ofrece los servicios de televisión por cable e internet a los segmentos residencial y empresarial en los municipios de Mineral de la Reforma y Epasoyucan en el estado de Hidalgo, cuyo lema es Tecnología a tu alcance, buscando siempre estar a la vanguardia en cuanto a los productos y servicios que ofrece gracias a que cuenta con infraestructura tecnológica de primer nivel que incluye líneas de fibra óptica. Contamos con personal ampliamente calificado en cada una de las áreas y con amplia experiencia, comprometidos en brindarle el mejor servicio. Le ofrecemos los mejores planes publicitarios, buscando siempre la mayor rentabilidad de sus recursos y las mejores ventajas competitivas con un costo muy atractivo. Adicionalmente, le ofrecemos la inserción de sus spots comerciales en otros canales de corte familiar, cultural, deportivo, infantil, películas y musicales. Gracias a esto, el impacto de la promoción de su campaña publicitaria para su producto o servicio puede dirigirse al público específico de su interés. Canal 6 de TV Cable Hidalguense hoy se consolida como una verdadera opción publicitaria en una de las regiones más importantes del Estado de Hidalgo, además de transmitir nuestra programación a través de las diversas redes sociales con auditorio potencial en todo el mundo. TV Cable Hidalguense. Seguimos en Cuna HGO con... Soy la doctora Miriam Cruz, coordinadora del área de odontología. Y también está con nosotros... Yo soy la alumna Jacqueline León San Pedro, soy estudiante aquí Ateneo y soy del área de odontología. Muy bien, muchas gracias a ambas. Doctora, pues el cuidado de la salud es un asunto integral y esto, bueno, implica sí moverse, estar activos y el deporte, pero también la parte dental es una situación fundamental, ¿no? Claro, en la población en Pachuca y, bueno, en Hidalgo tenemos muchas enfermedades de muchos tipos de periodontales, caries, entre otras pérdidas dentales y las personas con discapacidades, mayores, niños, toda la población en general necesita siempre tratamientos. Entonces, nosotros como escuela estamos brindando atención a todo tipo de personas que lo necesiten desde atención básica de primer nivel que son limpiezas, cuidados básicos, también atención para restauraciones de personas que ya tienen problemas pérdida de dientes y protésicas también. Muy bien, pues es muy importante y ¿cómo ha sido tu experiencia en esta institución? La verdad, mi experiencia ha sido muy agradable, esta institución ofrece grandes beneficios, la verdad, es una atención increíble que se le da a los alumnos, hay una relación muy íntima entre alumno y maestro, lo que nos permite tener esa comprensión de ir y preguntar si tenemos algunas dudas y así también con todos los docentes tienen un amplio conocimiento que nos permiten también resolver todas las dudas que tenemos, la verdad, Ateneo es una institución bastante competitiva, tiene muy buenos docentes, la verdad, yo he aprendido bastante y me agrada bastante su modo de trabajar, es una institución en la que podemos encontrar todos los beneficios que buscamos. Muy bien, muchas gracias, doctora, hay algunas situaciones fundamentales que ataquen directamente a los deportistas en materia odontológica o que un deportista deba atender específicamente? Bueno, cuidados principalmente de prevención porque las personas que hacen deporte tienden a tener situaciones de impacto, entonces, en este más vale prevenir usando por ejemplo guardas o algunos aditamentos que nos eviten que las personas tiendan a fracturarse porque en los deportes hay muchas caídas, golpes, etcétera, entonces, aquí lo importante es prevención con aparatos como guardas, etcétera, pero también hay soluciones a caídas, golpes, etcétera. Muy bien, estamos en la promoción de la carrera de este fin de semana y platicábamos con el director acerca de los valores con los que se les inculcan a los alumnos precisamente de la inclusión, qué opinas de que se esté organizando desde aquí esta carrera? La verdad es maravilloso, yo creo que todos tenemos algún conocido que tiene alguna discapacidad física, realmente esta oportunidad que se nos está otorgando es maravillosa para aquellas personas porque nuestro propósito con esta carrera es apoyar a las personas con discapacidades físicas, entonces, desde mi punto de vista es algo muy bueno, favorable para las personas, así también como para nosotros porque nosotros de esta manera ponemos nuestro granito de arena y es verdaderamente maravilloso para estas personas. Muy bien, muchas gracias doctora, pues también como parte de este equipo sumándose a este esfuerzo de esta carrera y lo que venga de actividades por la inclusión. Así es, pues vamos a estar apoyando en estas actividades y seguir, esperemos que no sea la primera sino que haya bastantes más actividades como esta para que podamos ayudar y que también nosotros sigamos ofreciendo, tener esta oportunidad de dar apoyo a las personas que lo requieren. Doctora, algo que desea agregar. Eso sería todo, muchas gracias por venir a la escuela a conocernos, somos una escuela pequeña que estaba empezando pero con muchas ganas de salir adelante, de ayudar a las personas y pues de que nos conozcan. Muchas gracias, algo que deseas agregar. Pues los invitamos a que participen en la carrera, realmente va a ser de mucha ayuda para estas personas, es una carrera en la que pues vamos a estar realizando varias actividades de costal, de carretilla, de tres pies, es una carrera en la que ustedes se van a divertir además de participar y ayudar a otros. Entonces sería bueno que invitáramos a todos para que participaran y de esta manera pondrían un granito de arena para las personas que necesitan este apoyo. Muchas gracias, pues vemos como directivos, personal, alumnos, todos sumándose en este esfuerzo por la inclusión. Seguimos en CUNA, a Chequeo. Ahora platicamos con Baruch Calva y algunos alumnos de terapia física y es que ha sido justamente a partir del contacto con personas con discapacidad que surge esta iniciativa y Baruch la lleva con sus directivos y cuál, evidentemente la respuesta ha sido positiva. ¿Cómo fue recibida de entrada la idea? Bien, nosotros como institución, como licenciatura, quisimos reconocer las habilidades y los potenciales de todos los individuos que conforman esta sociedad, en específico todas las personas que tienen una discapacidad. Nace del contacto día a día con el paciente, de docentes con alumnos y de alumnos con docentes, de ahí nace esa inquietud de poder fomentar el deporte, fomentar la actividad mediante un evento totalmente inclusivo. Bien, todos somos propensos a tener una situación de discapacidad, y bueno, tú la vives diariamente con muchas personas y seguramente te enriquece mucho este contacto constante. Así es, el contacto con el paciente ya en esta licenciatura como tal es algo totalmente trascendente, te tocan el corazón, tú tocas el corazón de ellos en el día a día, en el trabajo duro, en el trabajo en rehabilitación, en el trabajo constante, tocan los sentimientos, tocan las emociones y sobre todo la parte humana, la parte humana que se desarrolla en esta licenciatura. Muy bien, y pues también muy comprometidos con la carrera, pero sobre todo con todos los conceptos que la sustentan, estamos aquí con... Mi nombre es Alejandra Vera y estamos encargados de la clínica de la escuela, ya que somos una escuela que cuenta con una clínica para dar servicio a toda la comunidad en general y les hacemos una invitación a que puedan asistir a las instalaciones de la escuela. Muy bien, y también por supuesto una invitación a la carrera que nos hace nuestro amigo. Sí, Manuel Puentes, invitamos a todas las personas con capacidades diferentes y a los jóvenes a que practiquen algún deporte. Es un evento deportivo donde va a haber diferentes actividades y es familiar, se van a divertir si nos acompañan. Y perdón, Manuel, también con amplia experiencia en materia deportiva, ¿verdad? Sí, gracias a Dios me he dedicado a las artes marciales por parte de... la enseñanza vino por parte de mi abuelo, a mi padre y es una técnica familiar y también trabajamos con personas con capacidades diferentes, de hecho acaban de entrevistar a un alumno de mi padre hace ratito y va a estar participando en la carrera a ver si tiene el tiempo mi padre y que den una exhibición el domingo ahí que nos acompaña. Muy bien, muchas gracias, pues ahí está un elemento más de atractivo para esta carrera a la que también nos hace una invitación. Principalmente quiero invitarlos a la carrera, es una carrera por la inclusión para que no se pierda el objetivo de... Esta es una carrera de la inclusión precisamente porque la clínica está diseñada para personas con bajos recursos, personas que no puedan pagar una terapia particular para darles esta atención. Principalmente dentro de la clínica se trata... alumnos principalmente son los que están encargados ya en los últimos semestres cuando ya tienen conocimientos adecuados para tratar a los pacientes. Entonces, pues es una invitación para apoyarnos, es para el equipamiento y brindar este servicio social. Muy bien, pues muchas gracias a todos y felicidades por esta iniciativa y por todo este compromiso que se muestra para con la misma, para con esta carrera. Muchas gracias. El deporte sin duda nos deja lecciones de vida muy importantes. Les reiteramos la invitación para participar en esta carrera por la inclusión este domingo y en todas aquellas actividades que impliquen una mejor integración de nuestra sociedad. Esto ha sido CUNA, HGO, aquí nacen los campeones. ¡Suscríbete al canal!